Lulitos, en el vídeo de hoy, mi papá me compró de todo, de lo de Robux, oh my god, no tiene el bip al hablar, ¿eso qué significa? Pues que hay probabilidades altas de que no tenga el chouchou y podamos ganar esta partida, lástima que jasta jasta jascara huevo, ¿qué? Pero la gente normal que he jugado en mi se gasta ese dinero, y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque después de una semanita sin batalla de mascotas En el día de hoy toca, y es que estoy aquí en Adobe y vamos a hacer una batalla de mascotas súper increíble En realidad no sé muy bien cómo enfocar el vídeo porque el vídeo anterior fue haciendo una batalla de mascotas únicamente con las nuevas mascotas Pero no sé muy bien también cómo enfocarlo porque también quiero sacar las nuevas mascotas, pero las nuevas mascotas de ahora son los chouchou Entonces no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, en el día de hoy voy a sacarla, sí o sí, ¿vale? No sé, a lo mejor pues cuando toque legendaria saco el chouchou dorado que tengo uno No sé muy bien cómo lo voy a enfocar, pero esa mascota tiene que salir Y básicamente pues va a ser una batalla en la que saque un poquito de todo De momento os voy confirmando ya a todos que si veis mi inventario un poquito más pobre que de normal Y más rico en otros ámbitos es que básicamente estoy haciendo muchos tradeos Y tradeando muchas cosas porque estoy intentando conseguir algunas mascotas para derrán Como el dragón frost neón que tenía él pero que era mío, me lo devolvió el otro día y le dije mira voy a conseguirlo Y estoy un poquito pues tradeando algunas cosas de mi inventario y por eso mismo estoy un poquito pues con menos mascotas No, pero que no os sorprendáis ni os asustéis, poquito a poco lo vamos a ir consiguiendo seguro Y bueno por eso mismo no sé muy bien cómo enfocar la batalla porque hay muchas mascotas que ahora mismo tenía súper básicas Que ya no tengo y no sé, pero bueno que tengo mascotas igualmente Y bueno os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis por Pantera mismo Por mi canal de directos que lo vais a pasar genial Os digo como no que podéis seguir usando el Starco de Zeta Luli en vuestra compra de Robux que os agradece un montón Como creadores de contenido que podéis comprar mi libro junto con The Rank, Luli y The Rank en busca del gato mágico Una aventura que os va a encantar y como no dejar un ratazo de 4.000 likes para más batallas de mascotas que creo que os gustan mucho Y a mí también Bien dicho esto vamos a hacernos un outfit aleatorio que es lo que más nos gusta en el mundo de Adobe Y de pelo nos va a tocar Chan, 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 chan Este de aquí Bueno no está mal, es el pelo más básico del universo Pero uy yo también soy un poquito básica así que no me quejo De ropita nos vamos a poner esto de aquí Chan, 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 chan Bueno no está mal, no me disgusta La verdad de pantalones nos vamos a poner Chan, 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 chan Vale, eh, se ha colado una persona en mi casa Una persona que no habla ni mi idioma Hola, espero, espero que te guste y la disfrutes Vale, un besito Bueno pues que la disfruten señor, ¿no? Que la disfruten Les vamos a quitar esto y nos vamos a poner en la parte de arriba Chan, chan Un huevo Vale pues, eh, sí Este es el outfit que he tocado en el día de hoy ¿Podría ser mejor? Eh, yo creo que no La verdad porque pienso que es espectacular este outfit Llevo un huevo en la cabeza Voy de blanco y negro Yo creo que está bien No me puedo quejar Pues nada, vámonos al centro y vamos a buscar a ver si hay víctimas en este servidor Víctimas, he dicho víctimas a propósito Que conste que luego la gente ha dicho víctimas ¿Lo habéis escuchado? Lo he dicho a propósito Bueno, el caso, que hay mucha gente aquí hablando en todos los idiomas Mirad, Mari Maridana, ¿vale? Eh, Di Bueno, Dinolewist No creo que hable en español, ¿vale? Eh, ¿alguien quiere hacer una batalla de mascotas contra mí? ¿Cómo que no? ¿Alguien ha puesto en el chat? No, antes de que lo diga ¡Marina! ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador Ciudad de vacaciones Dígame La voy a seguir Marina Me seguiré hasta el fin de los tiempos Marina me ignora Yo creo que Mariana Marina no quiere Vale, pues Marina no quiere Oh my god ¿Quién es esa señora? Que tiene un kitsune Ostras, tiene un kitsune mega Yo no tengo kitsune mega Esa es una de las mascotas que he tenido que prescindir de mi... Bueno, que la he tenido que quitar de mi inventario básicamente ¡Yo juego! Vale, vale Ok Ok Pero tienes pets Solo para vacilar Que ya sé que tiene Porque iba con un murciélago albino O con un dragón lavanda Cara huevo Oye, tampoco te pases Tampoco te... Me estás hiriendo los sentimientos Sí, sí, sí Ok Sígueme Vale, pues me la voy a llevar por algún sitio La verdad no sé dónde Oye, ¿de dónde ha aparecido tanta gente? Si aquí no había nadie Se ha dicho Mi papá me compró de todo ¡De lo de Robux! ¡Oh my god! Vale Vamos a tener un problema aquí Probablemente sí De hecho me está asustando Porque he visto un kitsune mega neón Y sinceramente si tiene un kitsune mega neón Vamos a tener problemas En el día de hoy vamos a tener problemas Porque yo el kitsune mega Va a empezar ¡No lo tengo ya! O sea, tengo para hacerlo Porque tengo para hacerlo Pero no lo tengo en el inventario Y claro, cuando no lo tienes en el inventario Da igual que lo tengas para hacer Porque no lo has hecho Y como no lo has hecho Pues ahí queda Y bueno, eso Que no quiero que me gane Sinceramente Vale, pues Entonces Entonces Eres rica Y sabes jugar, ¿no? Esto es un dato importante A tener en cuenta Es rica Porque ha sacado cosas de riquillos Ha sacado un dragón lavanda Creo El kitsune mega Me ha dicho que su padre Le ha comprado robux O sea, que todas las mascotas de robux Las tiene que tener Y seguramente algunas en versión neón Oh my god Voy a perder esta batalla No quiero No quiero Claro y Hashtag 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 ¿Y sabes jugar? ¡Ay! Hashtag 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 Eh, no, no sé jugar Te he propuesto jugar Pero la realidad Es que no sé jugar a esto Le diré a mi papá Que lo arregle Pero que Pero que solamente sería censurado Porque has dicho una palabra, eh No lo tiene que arreglar tu padre Bueno Yo sé jugar Pero no sé qué pasa Ah, vale Sin problemas Debe de ser robux Que al escribir Censura Pero no pasa nada Ya te entendí Vale, le voy a decir eso Tienes que sacar Lo peor que tengas Y así hasta Lo mejor O sea De lo peor Lo mejor Me explico fatal Y te apuestas Algo ¿Qué te apuestas? A ver que se apuesta Y yo me apuesto lo mismo A ver si es algo que yo me pueda apostar Porque claro, se apuesta yo que sea el Kitsure Mega Yo te voy a decir Oye, pues cariño Me encantaría apostármelo Pero es que no lo tengo Es que no lo tengo Lo tengo que recalcar Porque sé que va a haber gente en comentarios Si yo lo digo es por algo Va a haber gente en comentarios Diciendo Luli, te he pasado a tu inventario ¿Por qué ahora tienes un Dragon Frost? ¿Y por qué no tienes estas mascotas en Mega? Ah, pues mira Me apuesto esto Que ya no me quedan muchos Así que es valioso Creo A ver Un Dragon Lavanda Bueno, tampoco es muy valioso La verdad Tú lo añades a un trato Y a la gente le da igual Pero bueno Yo me apuesto Yo me apuesto otro Porque yo tengo muchos también No sé En verdad no tengo tantos Pero algunos tengo ¿Vale? Mira esto Y además me apuesto uno Que está subido del todo Que eso siempre suma Aok Vale, cada vez que abro el inventario Algo dentro de Roblox se rompe Así que tened paciencia conmigo Que si veis que da un lagazo No es que esté grabado mal O que tenga problemas yo Sino que es problema del Roblox Bueno, de la Domi Tú Vas tú, tururú Ay, que voy a esturudar Yo que soy más guapa Oye, un poquito presumida Sí que eres La verdad Guapa no sé Presumida un rato Ay, ya sabía Ay, es que voy a estornudar Estoy sufriendo muchísimo Vale, me ha sacado un gato meganeón Para empezar esta batalla Bueno, bueno, bueno No me asustas No me asustas ¿Te imaginas que no tengo gato meganeón? No, sí que tengo Sí que tengo Tengo Además tengo cuatro No hay ni uno, ni dos, ni tres Ni cuatro Sino cuatro Yo también lo tengo, eh Yo también lo tengo No presumas Yo también lo tengo Me acaba de hablar alguien en privado Y me ha puesto Tiao Tiao Anda, qué rica, ¿no? Sí Yo me he probado Y iba a decir Sabo bien Pero no tiene sentido Bueno, que sé bien, ¿vale? Yo más Pero bueno A ver, eso habrá que comprobarlo Chula Bueno, mi turno Vamos a ver Estamos en común Venga, le saco otra común Le saco otra común Vamos por gatos Venga, voy a sacarle a Lovely ¿Vale? Este gato ártico Mega neón Que es muy adorable Chan, 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 chan Ay, qué cosa más fea en rojo Perdón O sea, le acaba de decir cosa fea a este gato O sea, este gato es superior Es superior Es buenísimo, ¿vale? No lo saca nadie nunca Pero es buenísimo Me parece una falta de respeto total Hacia mi persona Que tú digas eso Vale, lo tiene en versión neón Bueno, gano esta ronda Así que de momento La más rica soy yo Sí, ha dicho así sí Porque en realidad Tiene el gato ártico neón Entonces mete esa excusa Como que no le gusta El rojo del mega neón Y así saca su gato Que es peor que mi gato Y parece que su gato es mejor Porque es más bonito Pero no es más bonito En realidad Mi gato es más bonito Y es mejor O sea, que tengo más cosas Bueno Su turno Menuda presumida Menuda falsa Por cierto Hay algo que me acabo de fijar ahora mismo Y es que esta chica llamada Aina No tiene el bip al hablar ¿Eso qué significa? Pues que hay probabilidades altas De que no tenga el chouchou Y podamos ganar esta partida Creo que no se lo va a esperar Estoy muy nerviosa Vamos a ver que nos saca Ahora está mirando el inventario Supongo A ver que me puede sacar Con lo que me pueda ganar Pero no creo que me vaya a ganar En el día de hoy Me ha sacado un gliptodonte neón Lo que ya no sabe Es que yo creo que lo tengo en mega No sé que haya Tradeado esta mascota Que creo que no Gliptodonte ¿Cómo se llama? Gli ¿Cómo se llama? ¿Qué le han hecho? Ah, que le han puesto con Y Digo, no lo encuentro Lo ha puesto con Y Bueno, lo tengo en mega Vamos ganando 2 a 0 ¿Vale? Porque hemos quedado en pata En la primera O sea, ni la cuento Ejem Ejem No quería decirlo así Pero la realidad es la que es De momento, amiga Estás bien perdida Sí, un poquito Un poquito ¿Quieres que te ubique? ¿Quieres que te ubique? ¿O no? Uy, uy Espero que lleguemos rápido A las de Robux Sí, sí Yo también lo espero De esas me sobran Oh Vale A ver Bueno A ver si es verdad Vamos a ver si hay alguna mascota de Robux Aunque creo que no hay ninguna mascota de Robux Que sea Rara Entonces creo que va a estar un poco complicado Vamos a irnos a El apartado de raro A ver que puedo mostrar Porque estamos en poco comunes Y yo quiero ya subir un poquito el nivel Vale Mamut Foca Vamos a sacar la Musaraya Neon ¿Vale qué? Se llama Hojazos No la he sacado nunca O creo que la he sacado súper poco Y es una mascota Que en Neon es preciosa Tengo para hacer otra Neon Así que a lo mejor algún día se la hago de Rank Pero es muy chula O sea, directamente me encanta Creo que es de las Neones más bonitas que hay No sé por qué Me gusta un montón Bueno, bueno, bueno Aina ¿Eso qué es? Ah Una Musaraña Musaraña ¿Cómo se llama? Musaraña Musaraña Polines Que tampoco hay que ser aquí Ser los Holmes ¿Eh, señorita? A ver, a ver Bueno Bueno Tiene la Musaraña Pero la tiene tal cual Salía, ¿no? Con el gorrito este que pusieron Y tal y cual Bueno, yo también lo tengo La verdad Pero la tengo en Neon Y la suya es normal Vaya, qué horror dice Pero bueno Que va a ser un horror Si es lindísima Pero sí Es lindísima Esta chica, de verdad Qué cosa más fea Pero oye Que va a decir Que todas las que no tienen Mega Neon son feas ¿O cómo va esto? Bueno Tu turno Ahora entiendo Por qué no me acordaba Pero bueno Pero bueno Pero sí es monísima De verdad Qué mala es Se ve que compre pocas Vaya repelente Compraste pocas Porque en ese momento No tenías para comprarlas No pasa nada Porque lo admitas No pasa nada Vale, vamos a ver Qué nos muestra Este turno Repito No sé si se lo he dicho Sí, le he dicho Bueno, tu turno O sea, lo vuelvo a decir Qué es tu turno Qué me tienes que sacar Aquí la crem de la crem Porque aquí ya tenemos Que subir el nivel Ya estamos en ultra raros Si quieres subir Si no nos quedamos en raros Ya depende de la señora Y vamos a ver Qué nos muestra Como super mascota De Robux Que creo que no va a tener Mucha cosa No sé por qué Yo creo que es un poquito Avariencia Se llama Aina rica guapa Nena de papá Y estupenda Que no le había leído el nombre Increíble Da mucho cringe Pasado Y no costaba Robux Sino que Bueno, había gente Que se lo compraba por Robux Porque estaba todo Bastante caro He de decir Compré puntos con Robux Efectivamente Ja, ja, ja Efectivamente Es que estaba todo muy caro Pero yo también tengo El frailecillo neón Entonces Ejem, ejem Vaya 200 euros Más tontos Se gastó 200 euros En comprar estas cosas Vale, entiendo Que lo pueda hacer yo Porque al final Me dedico a esto Pero la gente normal Que he jugado en mí Se gasta ese dinero Mi abuela es una jefa O sea, es una jefa En plan de que es muy guay ¿No? Wow, eso es Mucho dinero 200 euros En comprarse frailecillos Madre mía De mi vida Vale Bueno Mi turno Vale, voy a sacarle No sé si sacarle ya el choucho Creo que le voy a dar Un poquito La de la duda Vale Y voy a sacarle Alguna legendaria Lástima Que se cayó el otro día Yendo al banco Oye, pero está bien, ¿no? Pero está bien, ¿no? Tu abuela está bien, ¿no? Ya me tienes un poco Ya me has preocupado Se cayó encima del bolso Y tenía mucho dinero dentro Ah Vaya Bueno, pues entonces ya está Para cuando tengáis caídas Llevad mucho dinero en el bolso Así no pasará nada Así que no le hizo daño Vale, voy a sacar Alguna legendaria ¿Cuál puedo sacar? No lo sé Es que mi abuela tiene más dinero Que mi papá Ja, ja, ja Hombre, claro Tu abuela, pues supongo A lo mejor es hereditario, ¿no? Por eso tu padre Tiene tanto dinero Y seguro que más que tú Bueno, en esta vida Lo importante no es el dinero Lo importante es ser feliz Con uno mismo Y disfrutar De lo que tienes Aunque no sea mucho Lo importante No es el dinero Es que tenía tres maridos ¿Pero qué me estás contando? Eran todos ricos Nadie te preguntó Pregunó, no Preguntó Es que de verdad Qué cansina Oye, ya está llegando Un punto de pesadez Yo haré lo mismo Muy bien Pues que cada uno Haga con su vida Lo que quiere, ¿no? Si quieres buscarte un novio Solamente por el dinero Y no porque le quieres Y le amas Pues ando Quítate la gana, ¿no? ¿Yo qué te voy a decir? Vale, pues le he sacado Un gojón mega neón Es este de aquí Chan, chan Uy Tampoco le gusta Qué casual, ¿vale? No la tiene ni en neón Ni en mega neón Y qué casual Que tampoco le gusta Ah, no Que la tiene en neón Pero no la tiene en mega Qué casual El que no le gusta tampoco Saca cosas de Robux Nada, nada Ahora tu turno Ahora ya podrás sacar Venga Que a la siguiente Te voy a sacar una de Robux Amiga A ver cuántas cosas tienes Porque no tienes el VIP Así que no sé muy bien Cómo vas a comprar los chochou Que lo sepas Vale, a ver qué nos muestra ahora Como mascota de Robux Increíble Seguramente el que es suena mega Que es el que ha estado fardando Al principio de la... Ah, pues no Un golem neón Pues yo también lo tengo, ¿eh? He de decir Chan, 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 chan Te pensabas que no Pero la realidad Era que sí Ejem, ejem Uy, ejem Oye A ver A ver Qué pasa Qué pasa Que no te esperabas Que una persona cabeza a huevo Tuviese cosas de Robux ¿Verdad? Si yo también lo entiendo ¿Tú también tienes familia rica? No Me lo gano yo con mi sueldo Porque soy adulta ¿Vale? Entiendo que muchos de vosotros Bueno, casi todos sois jovencitos Pues que os lo paga el padre O la madre O los dos ¿Vale? Pero no, yo Cae de mi sueldo Cae de mi sueldo Medio pobre Me estoy quedando ya con este juego Adobidadme cosas Por ser influencer Por favor Dale Que hashtag Otra mujer fuerte Mujer fuerte Independiente Lástima que Hasta 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 Cara Huevo Mejor no hables Le están pasando cosas ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Una? ¿Una qué? Una cara Una cara huevo Vale, lo he entendido Si soy una cara huevo Pero tú eres una cara dura Y te lo voy a mostrar ¿Vale? Porque le voy a sacar El chouchou Dorado Con el que le voy a ganar seguro Porque no tiene el VIP Y no tiene forma de comprarlo A no ser que haya tradeado con gente Cosa que dudo mucho Porque esta chica Parece muchas cosas Pero tiene mucha pinta De estar espabilada Tradeando Así que como no se la ha podido Comprar directamente Yo creo que no la va a tener No la va a tener Me voy a ganar un dragón lavanda Eso lo tengo clarísimo En el día de hoy A no ser que no me lo dé Acaba de sacar un Shiba Inu Y todos lo hemos visto No solamente lo he visto yo Sino que todos En esta sala Lo hemos visto Eh Jiji Lo tengo, lo tengo Si, si Bonito Shiba Inu Bueno Me debes un dragón lavanda Te he ganado chula Así que la próxima No presumas tanto Que esta cara huevo Te ha Eh Ganado Otra vez Lo voy a repetir Porque es que me encanta Decir que he ganado Es que es como Es como un subidón Cuando gano una partida De estas de una batalla Dices tú Toma He ganado Pero yo creo que esta señora No me lo va a dar Tiene ese aura De persona maligna De persona de Me ha puesto una cosa Pero no te la doy Te lo doy porque me sobra No como a ti Con esa cara Que pesada con mi cara Pero si no se me ve la cara Si tengo un huevo en la cabeza Mira Mi abuela te manda saludos Un saludo Pero me das la pet ¿No? Me das La pet Así Toma Se ha desconectado Pero que cara dura Que cara dura Por un momento pensaba Que me la iba a dar Digo Me ha dicho Si porque te la voy a dar No se que Menuda presumida Asquerosa Todo el rato Desde el momento uno Diciendo que tenía Un montón de dinero Y al final ha resultado Y yo le he ganado esta batalla La cara huevo Ha ganado esta batalla Así que nada Luli Te os voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montonazo De likes De palabra del día Cara huevo En comentarios Porque es lo que soy Que le vamos a hacer Que me sigáis en mis redes sociales En mi canal de directos Donde hago directo todos los días Y nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao Chao Mua Mua